Las empresas requieren que sus colaboradores desarrollen y mejoren sus habilidades para cumplir con sus metas. La falta de capacitación para el trabajo eleva los costos operativos en un 40% a las empresas globalmente. Según el Foro Económico Mundial, una de las mejores maneras para lograr el crecimiento es contando con un ambiente laboral feliz y resaltar en cada momento los principales valores de la empresa. Vivimos en el siglo XXI, en una era tecnológica, en donde tenemos todo para innovar, herramientas para crear nuevas cosas, para reinventar cualquier sistema y obtener el mayor provecho y rendimiento de los colaboradores. Para esto, se requiere una transformación. Una evolución que logre incrementar la productividad, mejorar el ambiente y el clima laboral, tener a las personas con la mejor capacitación y siempre en un ambiente de constante aprendizaje. En Territorium, contamos con la solución. Una red social privada que permite manejar capacitación en línea para colaboradores, ya sea por medio web o dispositivos móviles. Se enfoca en desarrollar habilidades de pensamiento crítico, utilizando tecnología y neurociencia. Un sistema que sabe que la mejor forma de aprender es participando con retos, casos y enseñando a los demás, además de medir indicadores del empleado y decirle qué actividades realizar para que le vaya mejor en su siguiente evaluación. La plataforma cuenta con herramientas para que se puedan tomar cursos en línea, para gestionar capacitación y planes de educación de los empleados, desarrollar habilidades como liderazgo, empatía, colaboración y trabajo en equipo, modelando cada plataforma con base en los valores de cada empresa. Cuenta con más de 90 cursos en línea en habilidades blandas que van desde finanzas y ventas hasta administración y contabilidad, y el hardware necesario para aprovechar al máximo toda la tecnología. Los directores generales o de recursos humanos pueden buscar en la plataforma empleados según las características y el perfil que requieran para determinado puesto, y contar con un perfil de competencias con evidencia de cada habilidad. Nos convertimos en la universidad corporativa, creando un plan de carrera para cada empleado, reconociéndolo con medallas y reconocimientos por sus logros y por valores de la empresa. El colaborador puede ver qué logros requiere para tener un ascenso. Logramos reducir costos operativos, tener personal más feliz, con mejores habilidades y apegados a los valores de su empresa. Territorio. La solución integral para el desarrollo de talento.